Bienvenidos a nuestro proyecto Google Developers Academy, donde expertos de nuestras comunidades de habla hispana en América Latina te enseñarán algunas de nuestras herramientas, productos para desarrolladores, APIs y nuevos trucos. El curso está dividido en cinco partes. Te invitamos a verlo y aprender juntos. Comenzamos. ¡Buen día! Bienvenidos de vuelta al curso de Introducción al Desarrollo Web HTML5 con Google Drive. Mi nombre es César Antondorantes, Google Developer Expert para la plataforma Google Drive. En esta lección veremos los siguientes temas. Introducción a Google Charts. Mi primer gráfica con Google Table Charts. Google Pie Charts. Y finalmente, una práctica en donde armaremos tu primera app HTML5 con Google Chart. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Google Charts ofrece una forma sencilla y a la vez profesional de visualizar los datos en un sitio o aplicación web. Google Charts cuenta con una extensa librería que ofrece gráficas para cubrir todos los puntos importantes y un poco más. Desde gráficas de líneas, barras o pastel, hasta poderosos dashboards. Y las muy populares, Geo Charts. La forma más común de desarrollar con Google Charts es usando JavaScript. Para hacer esto, cargamos las librerías según el tipo de gráficas que deseamos usar. Le introducimos la información que deseamos mostrar. Personalizamos las gráficas para que mejor se adapten a nuestras necesidades. Y finalmente, creamos un ChartObject con un ID de nuestra elección. Este lo usamos para poder llamar la gráfica desde nuestro código HTML. Muy pronto verás qué fácil es lograr esto gracias al increíble Visualization API. Las gráficas son declaradas como clases en JavaScript. Y Google Charts posee una extensa librería para que siempre puedas representar tus datos de la mejor manera. Generalmente, la apariencia por default será suficiente, pero podemos personalizarlas para ajustarlas de forma aún más precisa a nuestros datos y el estilo de nuestra página o aplicación web. Google Charts genera gráficas interactivas capaces de disparar distintos tipos de eventos que nos permiten conectar varias visualizaciones para poder crear poderosos dashboards. Y además, podemos conectarla con nuestro propio código para dar una experiencia muy dinámica desde nuestro sitio o aplicación web. Todas las gráficas reciben sus datos usando una clase llamada DataTable. Esto nos permite cambiar fácilmente el tipo de gráfica hasta encontrar la que mejor se ajuste a nuestra información. También nos permite representar los mismos datos usando varias gráficas. Un ejemplo muy común sería mostrar una tabla y una gráfica de pastel para representar nuestros datos de la forma más clara posible. Increíble, ¿verdad? Pasemos entonces a programar nuestra primera aplicación en Google Charts. Empezaremos por declarar el HTML necesario para nuestra presentación. Te recomiendo reciclar el código que armaste en la lección anterior. Primero necesitamos importar la API de Google y luego seleccionamos la librería que vayamos a necesitar. Empezaremos por la representación más común, las Table Charts. Todo esto lo hacemos con cuatro líneas muy sencillas de código. Es momento de empezar a usar JavaScript. En este ejemplo, llamaremos a nuestro archivo Charts.js e iniciaremos declarando los datos que vayamos a representar dentro de la variable Data, contenidos en una función llamada Provisualization. Para nuestro ejemplo, vamos a mostrar cómo distribuimos generalmente las horas de nuestro día. Nótese que introducimos los datos usando un array ordenado de JSON dentro de un método llamado ArrayToDataTable. La primera línea corresponde a los encabezados de nuestra tabla y las demás son las filas subsecuentes. Ahora debemos declarar una visualización tipo TableChart a la que asignaremos el ID Tabla, el cual usaremos más adelante para designar en qué parte de nuestra aplicación vamos a mostrar esta tabla. También debemos colocar siempre al final de nuestro código el método google.setOnloadCallback y colocar el nombre de nuestra función entre los paréntesis. Esta lo que hace es esperar a que todo se haya cargado correctamente antes de mandar a dibujar las gráficas. Es el turno de CSS. Recordemos que el CSS nos permite declarar las características visuales de los elementos en nuestros proyectos HTML5. En este caso, lo usaremos para determinar el área de la tabla. Para esto, creamos una clase llamada Charts y le asignamos el ancho y alto para nuestra tabla. Es momento de regresar a nuestro código HTML. Empecemos por indicar la ruta a los archivos que acabamos de crear. Recuerda hacer esto en la sección G de tu código HTML. ¿Recuerdas la ID que asignamos a nuestra tabla en el código JavaScript? Llegó el momento de utilizarla para declarar en qué parte deseamos que se muestre esta gráfica. También utilizaremos la clase que declaramos en nuestro CSS para determinar el área que va a ocupar. ¿Notaste que falta algo muy importante en nuestra estructura de HTML5? Así es, la etiqueta Article que vimos en la lección anterior, la cual indica el contenido central de nuestra página. En esta ocasión, también utilizaremos la etiqueta Header para señalar el encabezado de nuestra aplicación. Aunque esto sea completamente opcional, es una práctica recomendada en HTML5 y es particularmente útil cuando estamos embelleciendo nuestro código con CS3. Al inicio de esta lección, se mencionó que puedes usar el mismo DataTable para dibujar distintas representaciones de la información al mismo tiempo. Y llegó el momento de poner esto a prueba agregando una gráfica de pastel a nuestra aplicación. Lo primero es declarar una nueva visualización en nuestro archivo charts.js, pero en esta ocasión usaremos piechart en lugar de table. Para darle un poco más de presentación, agregaremos un título para la gráfica que diga ¿Cómo ocupas tu día? Regresemos a nuestro código HTML. Para agregar la gráfica de pastel, primero debemos agregar la librería CoreChart junto a la de table en la sección G de nuestro código. Después, simplemente seleccionar en qué parte vamos a desear que se dibuje la gráfica, usando el ID que escogimos, en este caso pastel. ¡Y listo! Ya tenemos una aplicación que muestra nuestros datos de dos formas distintas. ¿Verdad que fue muy sencillo? Te invito a que veas esta lección nuevamente, esta vez haciendo pausas para ir siguiendo los pasos y copiando el código que se te muestra. Para comparar, puedes ver un ejemplo ya armado en la dirección que aparece en pantalla. Con esto concluimos por el momento. Nos vemos en la siguiente lección, conectando tu app con Google Spreadsheets, en donde aprenderemos cómo importar los datos en tiempo real desde Google Spreadsheets. Y si te gustó esta lección, la siguiente te va a fascinar. Me despido de ustedes por el momento y recuerden, sigan programando. ¡Suscríbete al canal!